Hemos trabajado ya varios años desde diferentes frentes. Estoy seguro que para el sector podemos hacer una gran labor para contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones. Resumiría básicamente en dos aspectos que creo que va a ser el foco principal del trabajo en los próximos meses y seguramente también años. Uno primero, yo lo he llamado, es que la ANE sea relevante y que sea relevante tanto internamente como internacionalmente. Internamente, básicamente frente al Ministerio TIC, en un análisis de los diferentes grupos de interés con los que trabaja la ANE, el MINTIC siempre es el primero en cualquiera de las que ejerce el Ministerio. La misma estructura, digamos, la ANE es una entidad adscrita al Ministerio, pero la participación y oportunidad de la ANE, cuando uno ve y ve, la historia de la entidad hacia atrás, lo que quiero es realmente fortalecer el trabajo técnico de la ANE para que de alguna manera se pueda blindar frente a esos cambios que en todo caso y de manera natural se van a dar. Es decir, que realmente es una entidad relevante. Y también a nivel internacional, desde el punto de vista de la tarea de gestión de espectro. Vamos a trabajar fuertemente. De hecho, estaba hace poco hablando con Óscar sobre cómo podemos fortalecer las contribuciones que genere la ANE en los escenarios internacionales, tanto a nivel de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y eventualmente también llegar con aportes al trabajo de la UIT. Eso, digamos, realmente detrás de eso, pues hay muchas cosas. En la gestión misma del espectro hay varias situaciones que se presentan en el momento. Hay un reordenamiento del sector móvil en Colombia. Tendremos que ajustarnos a esa nueva realidad, ver cómo respondemos, para poner en un espectro disponible y ojalá bajo unas condiciones que respondan a lo que está sucediendo en el mercado móvil. A la vez, enfrentar los desarrollos, nuevos desarrollos tecnológicos. La ANE viene trabajando desde hace algunos meses en la banda de 6 GHz. Hay una normatividad para uso en interiores. Está prácticamente lista normatividad para usos en exterior. Ese es otro ejemplo, digamos, de lo que se puede hacer. Y hay una situación particular en la agenda de la CMR 2027. Uno de los temas más relevantes viene alrededor de las discusiones que han surgido entre los operadores de los sistemas de órbita baja y los operadores geoestacionarios. La ANE ha, de alguna manera, sido facilitador para que se dé un convenio entre dos de estos operadores, uno de órbita baja, otro geoestacionario, para realizar pruebas técnicas en Colombia, en la que esperamos ser parte de esas pruebas. Y, además, también nos sirve para generar contribuciones a esos grupos técnicos de los que he estado hablando. Así que, apenas algunos ejemplos de lo que espero que podamos fortalecer desde el punto de vista del trabajo técnico del ANE. También a la contribución del ANE a ese cierre de brechas. Es decir, no solo desde el punto de vista de la regulación, sino a la contribución que se pueda hacer a través del espectro. Es decir, aquí a qué me refiero es espectro disponible para las regiones. Básicamente, lo veo desde tres frentes. Uno, espectro que tradicionalmente ha estado disponible exclusivamente para operadores nacionales. Me estoy refiriendo, concretamente, a espectro de los servicios móviles IMT, donde son los operadores como Claro, Telefónica, Tigo, UAM, quienes han tenido acceso. Hemos identificado algunas bandas que podríamos llevar como espectro licenciado a las regiones y, concretamente, a pequeños operadores que hoy en día están prestando servicios de acceso a Internet vivo, fundamentalmente utilizando bandas de uso libre. Pero es dar la oportunidad de acceder a ese tipo de frecuencias para que mejoren las condiciones de prestación de servicio. Por supuesto, las bandas de uso libre seguirán siendo vigentes, además de la banda de 2.4 o 5 gigas que hoy en día se utiliza. Es, como mencionaba hace un momento, definir las condiciones para uso en exteriores de la banda de 6 GHz, eventualmente brindar la oportunidad de utilizar Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7 para mejorar también tanto la capacidad como las condiciones de prestación de servicio en zonas apartadas. Y un tercer elemento que realmente la ANE empezó a trabajar ya hace algunos meses en conjunto con el MinTIC es la posibilidad de compartir espectro. El espectro que se le ha otorgado y hoy en día está licenciado a los operadores nacionales, pero hay zonas donde no se utiliza o por lo menos no se utiliza todo el que ha sido asignado. Entonces, se han definido en este proyecto de norma que creería que no está lejos de ser expedido formalmente, condiciones para que otros interesados puedan acceder al espectro y, fundamentalmente, en aquellas zonas donde existen deficiencias de conectividad. Luego, son elementos creo que muy importantes en los que puede contribuir la ANE. Y desde el punto de vista de nuevas tecnologías, ahí me voy a referir solo a un caso que creo que puede ayudar también al establecimiento de redes privadas. Este que, en algunos casos, puede ser uno de los obstáculos o las dificultades que puede enfrentar una organización en un proceso de transformación digital, alrededor de 5G surge una oportunidad con la fragmentación de la red. El network slicing creo que es viniendo a una oportunidad para que se opere de una manera diferente y sea como un elemento, digamos, esencial de las telecomunicaciones a todos los soportes de transformación digital. Luego, ahí creo que también ese rol que cumplió la ANE, la identificación de las frecuencias y además que existen otras bandas en que se puede ampliar todavía aún más la expansión de estas redes de 5G. Me parece que es un elemento y una contribución importante para el desarrollo de las redes y aprovechamiento de la tecnología.